Aún recuerdo cuánto yo tenía mi bar Un bar enrollado de poner copas Y las tías me entraban a Tutiplén Con la música guapa que les ponía Pero tuve una úlcera duodenal Y después va mi hermana y se separa Y mi chica la Susi también se va Con el guarro de Luis y se lleva la caja Pero lo más importante es tener salud Pero lo más importante es tener salud Desde luego bien lo que se dice bien Vamos bien, bien No me van las cosas Estoy viviendo en casa de mi escuñao No es maldío Un poquito aplastar Va de vegetariano Y no me deja fumar Y además últimamente se ha hecho budista Me paso media vida en el portal Me dice venga, venga Que tengo que meditar Pero lo más importante es tener salud Pero lo más importante es tener salud Ay, qué bien Qué vida es esta Ay, qué bien Qué vida es esta A veces tan molesta Conocí a una chavala en el autobús Parecía muy maja y con muy buen rollo Y nos fuimos al campo a alucinar Bueno, yo aluciné al estilo Membrillo Me vendió unos productos pa' adelgazar Me sacó dos fetalegos así por lo sencillo Creo yo que esa tía no va de legal Me sentí como un borracho en un coro de niños Pero lo más importante es tener salud 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 Me sentí como un borracho en un coro de niños Pero lo más importante es tener salud Y nos fuimos al campo a alucinar Y nos fuimos al campo a alucinar